Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Un saldo de varias personas lesionadas dejó este martes un enfrentamiento entre padres de familia antorchistas e integrantes de la CENTE en la escuela primaria Juan Ortiz Murillo de Morelia. Los hechos se comenzaron con confrontaciones verbales entre padres de familia poco después de las 10.30 horas, llegaron a los golpes cuando un grupo de antorchistas y otro de integrantes de la CENTE arribaron al lugar armados con palos y piedras. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Hasta el momento son dos las clausuras en el bar CENSE, una interpuesta por el Ayuntamiento de Morelia y otra por la Procuraduría de Justicia del Estado, mientras se realizan las investigaciones por los hechos violentos que se registraron allí el pasado fin de semana. Se clausuró por faltar al orden público, fundamentalmente esa es la parte que nos corresponde a nosotros, sé que la autoridad de la Procuraduría General de Justicia del Estado hizo lo propio, también clausuró, son dos clausuras las que tiene en este momento el lugar y fue derivado de los hechos que se citaron en la parte externa del lugar. En entrevista, el presidente municipal de Morelia, Ulfrido Lázaro Medina, dijo que con excepción de los hechos registrados el fin de semana, el CENSE trabajaba dentro de la normatividad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Será a más tardar el 21 de febrero cuando sean entregadas las obras del libramiento norte de Morelia, señaló el alcalde, Ulfrido Lázaro Medina, quien confió en que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, visitará la capital del Estado para inaugurar esta rúa, cuya inversión total fue de 500 millones de pesos. Y si es la última fecha es porque hasta ese día entregan el último puente, sin embargo ya nos informaron que están dos de ellos totalmente terminados y los otros están en jardinería, prácticamente limpieza y jardinería y para el día 21 de este mes queda terminada esta gran obra. A pregunta expresa sobre la fecha de conclusión de las obras del Teatro Mariano Matamoros, Lázaro Medina confió en que en breve el gobierno federal apoya al Estado y el municipio con este compromiso que se encuentra parado por falta de recursos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con el objetivo de apoyar a los migrantes michoacanos y de otros estados de México que radican en Estados Unidos, la Secretaría del Migrante y el Registro Civil implementaron desde el julio de 2014 un programa de entrega de actas de nacimiento para paisanos que radican en el vecino país. Tenemos un promedio de alrededor de 100 actas mensuales en las oficinas de Los Ángeles y de Chicago. Desde el 12 de enero inició la expedición de la interconectividad de actas de otras entidades en Michoacán. Sin embargo, nosotros estamos expidiendo actas de Michoacán en los locales de Los Ángeles y de Chicago desde junio. Este programa, además de dar identidad a los migrantes que por su situación migratoria no podían acudir a México a sacar su documento, permitirá a los connacionales apegarse al programa de alivio migratorio ofrecido por el presidente Barack Obama. Con información de Sandra Sáenz, se informa Cuasar TV. Con el empresario citacuarense Mariano García Velázquez como aspirante a candidato independiente a la gubernatura de Michoacán, llamó a la población michoacana a recabar las más de 70 mil firmas que le permitirán registrarlo ante el IEM. Hoy es el tiempo de cerrar el paso al incluyentismo, a la impunidad, a esa moderna aristocracia, porque nos han devuelto un derecho, el derecho real de votar y ser votados. Con la economía, sustentabilidad y democracia participativa como ejes fundamentales de su proyecto, Frente Cívico presentó también a Fernando Román Díaz como aspirante a la candidatura por la alcaldía de Morelia, así como a Diego Vallejo y Francisco Javier Garduño como aspirantes a las candidaturas de una diputación local por los distritos 10 y 11 respectivamente. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.